¿Cómo se corren los procedimientos a final de sesión? La mala práctica de dejar todo para lo último no es buena consejera. En esta Cámara de Representantes nosotros analizamos diversas medidas que tienen que ver con muchísimos temas, desde los temas de salud y quiero felicitar en particular a la Comisión de Salud que preside, las representantes de Sol Higgins por haber hecho una investigación exhaustiva sobre el abuso de las aseguradoras que tienen como efecto el afectar la salud y la vida de la gente. También atendemos temas importantes como el tema del contrato de Luma, que reiteramos la necesidad imperiosa de cancelarlo a tiempo, ahora, en este mes de noviembre. Y yo creo que la comisión del compañero representante Luis Raúl Torres ha hecho un magnífico desempeño, ha tenido un magnífico desempeño en la investigación de esa componenda que es el contrato de Luma. Y queremos advertir que si no estamos pendientes y si no estamos alerta viene una componenda peor que es la privatización de la generación de energía y que para esa componenda tenemos a un ente que ha incumplido con el contrato. Y me refiero a New Fortress como parte de esa componenda y eso va a tener un efecto acumulativo de aumento en el precio, en el costo de vida y que va a tener el efecto que estamos viendo cada día más. Que en este espacio que se canta de democracia protegida por la constitución del Estado Libre Asociado y la constitución de los Estados Unidos, cada día más nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos siendo expulsados de nuestro país. Y estamos siendo expulsados por las necropolíticas que se están implementando, pero también por cómo cada vez vivir aquí es más difícil. No cierran las escuelas, no suben la luz, aumentan los peajes, privatizan, los fondos federales de reconstrucción nunca llegan. En fin, es bien difícil vivir aquí y cada vez más yo converso con compañeros y compañeras puertorriqueñas que están ahora mismo en los Estados Unidos. Y la tristeza de no poder estar aquí junto a sus familiares, junto a sus padres, es increíble y nos debe llamar a nosotros en la legislatura a legislar y a decidir para mejorar la condición de vida de la gente en Puerto Rico. Puerto Rico no aguanta un impuesto más. La Universidad de Puerto Rico no aguanta un recorte adicional. Nosotros tenemos que fortalecer el gobierno y las instancias para que brinden un buen servicio a los ciudadanos. Nosotros tenemos que reabrir las escuelas para que la gente se anime a tener hijos. Aquí la gente está hablando de que no hay hijos. La gente no se reproduce. Miren, el Estado tiene que establecer las condiciones óptimas para que la gente decida de manera racional tener descendencia. Si cada vez, cada vez la desprotección y la falta de servicio nos hace la vida más difícil, ¿cómo rayos vamos a nosotros garantizarle a nuestra descendencia una vida justa y un ambiente sano en donde vivir? Más sin embargo, aquí si la gente observa, montones de resoluciones para ponerle nombre a las cosas que no resuelven los asuntos importantes del país. Aquí estamos desprotegiendo los recursos naturales, estamos desprotegiendo la agricultura y aquí nos estamos haciendo de la vista larga del robo y del fraude que existe en todos los programas de fondos federales. Recientemente, la investigación del programa R3, si nosotros no atendemos las cosas verdaderamente importantes, vamos a quedarnos cada vez más con menos constituyentes, con menos país. Y nuestro país es hermoso y es maravilloso y hay quienes lo están velando, pero lo quieren sin nosotros. Gracias.